¿Qué pasa con el Consejo de Buses de Recambiones? El 2018 fue, hacia nivel macro, muy complicado para todos los argentinos. Sí, bueno, ha sido un año donde, a partir de que inició bien, pero a partir de la crisis cambiaria que tuvo el país, se comenzó a complicar y ha sido un año realmente donde ha habido que adaptarse en todos los niveles del Estado y, por supuesto, toda la sociedad a variables duras que hemos tenido. Pero creo que, en cuanto a lo social, finalizó tranquilo. Nosotros estamos acostumbrados en nuestro país a diciembres turbulentos. Caóticos, sí. Y por el esfuerzo de todos, ¿no? Se ha logrado que diciembre haya sido un mes en paz. Y, bueno, esperemos que este año sea bueno para todos los argentinos. Es indudable que todo lo que sucedió tiene que ver con valiedades, como te decía antes, macroeconómicas. Pero la ciudad no estaba preparada, la provincia no estaba preparada, el país no estaba preparado para todas estas turbulencias que hubo y se sintieron bastante. Y se pudo ver también reflejado en las protestas de las calles. ¿Cómo lo ves eso? Sí, por supuesto, cada vez que hay que hacer ajustes para que las cuentas estén en caja, para que los presupuestos estén equilibrados, el municipio cerró bastante equilibrado, por supuesto que eso luego se nota en la actividad del Estado y también en la actividad privada. Yo creo que las metas que se ha fijado el gobierno de ir a un déficit cero, y esto es lo que se llamaba gradualismo al inicio de la gestión, es ir llevándolo de a poco. Bueno, la crisis cambiaria aceleró esos tiempos y hubo que hacer algunas cosas más rápido de lo que estaba previsto, porque el financiamiento externo dejó de ir no solo a Argentina, sino a todos los mercados que necesitan de financiamiento externo, como es nuestro país. Y de a poco los argentinos vamos a tener que ir acostumbrándonos a generar nuestros propios recursos para no depender de los mercados externos. Pero esa generación de recursos necesariamente debe venir acompañada de inversión directa, porque si no, se agota la capacidad productiva si se redistribuye riqueza que no se genera. Entonces la redistribución de la riqueza en el país, en la ciudad, en la provincia, también depende de la generación de esa riqueza. Y tenemos que encontrar el equilibrio para poder hacer las dos cosas, pero sin destruir la producción. Y eso se estaba tratando de hacer con endeudamiento en un primer momento, para hacer crecer la economía y que después no sea necesario. Bueno, son cuestiones que en el país las hemos vivido cíclicamente, pero yo creo que se va a superar esto, lo vamos a superar trabajando juntos, y creo que Tandil es una ciudad privilegiada en ese sentido, como vos decís. Si bien hubo protestas, si bien hubo reclamos, Tandil es una ciudad emprendedora y el principal activo que tiene es la gente, que siempre va para adelante y que desde la ciencia en la universidad, los trabajadores municipales, los emprendedores, hay muchos y de muy buena calidad, hacen que tengamos una ciudad distinta y que salga y va a salir adelante. Justamente hablabas de capacidad productiva, y la idea de estas charlas es tener de fondo la ciudad y pensar cuáles son esos aspectos tan enriquecedores que tiene Tandil como para encarar los cambios profundos a corto plazo y largo plazo. Bueno, uno, lo dije recién, es la capacidad de su gente. En Tandil ha sido históricamente una ciudad de emprendedores, una ciudad donde la actividad privada tracciona y va para adelante y donde el Estado debe acompañar esa actividad. La sinergia público-privado es lo que creo que es un diferencial de nuestra ciudad y creo que hay que profundizar esa sinergia y que el Estado no obstaculice el progreso privado. Y el otro factor fundamental es la universidad. La universidad es un polo de generación de profesionales y de ciencia aplicada a estos emprendimientos que me parece que nos da un diferencial sobre otras ciudades de nuestro país que no tienen estos complementos. Y todo ha sido por emprendedores. La universidad surgió de un emprendedor, de un soñador como Sarini, y luego el pueblo la adquirió para sí y fue nacionalizada. Y hoy es indiscutible que en la región, no solo en Tandil, porque la universidad es regional, es Tandil, Olavarría y Azul, hace un plus muy importante. ¿Pensás que además de todas estas cuestiones positivas, también hay cosas negativas? ¿Es algún tipo de fragmentación en la ciudad, en los barrios, en las diferencias de los lugares donde se están viviendo, hacia dónde llega el municipio o el Estado, el municipal, o provincial o nacional, y hacia dónde no llega? A ver, tenemos por estos déficits que hablábamos antes y crisis repetidas en el país. Cada vez que ha habido una crisis, el país ha estado unos escalones más abajo, y eso se ve en el entramado social, donde hay pobreza estructural en nuestro país. Esa pobreza estructural, para poder reducirla, necesariamente se precisan muchos años de crecimiento de la economía en forma continua. En particular en nuestra ciudad, yo creo que se han hecho esfuerzos desde todos los intendentes, y hablo desde la democracia hasta acá, no voy a hablar antes, porque yo soy nacido en el 76, así que es la etapa que conozco. Han intentado bregar por llevar los servicios a las zonas que se van desarrollando y donde no estaban los servicios. Me parece que se han hecho esfuerzos, que las cloacas de Villaguirre son una muestra donde mejoraron la calidad de vida. Hoy las urbanizaciones en Barrio La Movediza y Barrio Parque Movediza o Barrio Magiori también son una muestra de esto. Y el municipio, con sus fondos afectados, hay ordenanzas de fondos afectados para gas, para obras de agua, para caminos rurales. Con esas ordenanzas sigue generando servicios. Me parece que estamos orientados los tandilenses a tener una ciudad lo más integrada posible y que también, así como es una sociedad emprendedora, es una sociedad solidaria. Entonces pensamos en el que está más vulnerable y cómo llegar. Lógicamente, como en una casa, los ingresos son finitos y las demandas son mayores a lo que se puede llegar. Pero me parece que el pensamiento es hacer un solo tandil y en ese tandil integrado que debemos tener, integrado por los servicios, integrado socialmente, el Estado tiene un rol fundamental. Tiene un rol fundamental en salud pública, en obra pública y para mí también en actividades deportivas, culturales, que eso integra también a la sociedad. Así que me parece que con el emprendurismo que hablábamos, con la ciencia, con el deporte, es una sociedad de deportistas y de hecho, por esfuerzo propio y también con mucho sacrificio, tenemos grandes embajadores en el deporte profesional. pero también hay muchísimos tandilenses que practican el deporte de manera amateur y eso también integra a la sociedad. ¿Pensás que ustedes, el trabajo que vienen haciendo, pueden hacer como un ranking de demandas puntuales que tiene la comunidad local con todos estos años que han trabajado? Sí, sí. A ver, es una sociedad exigente y está bien porque eleva la vara de quienes sean funcionarios públicos o quienes seamos funcionarios públicos en forma circunstancial porque eso es la función pública. En un momento estás y en otro momento le toca el desafío a otro ciudadano, a otra persona o a otro equipo. y las demandas, hablábamos un poco de eso, hay demandas en infraestructura, infraestructura básica como es cloacas, agua, en los lugares donde Tandil se va extendiendo y en los lugares donde la ciudad ya está consolidada, las demandas pasan por mantener o mejorar la calidad de vida. Esto es que los servicios públicos funcionen mejor, tener actividades recreativas también, no solo el servicio público tradicional como es el alumbrado, la recolección de servicios y también hay una demanda por el cuidado del medio ambiente que creo que eso es un activo que tenemos los tandilenses que pensamos en el medio ambiente porque es la casa que les vamos a dejar a nuestros hijos y a las generaciones que nos sucedan. Así que también hay un pensamiento en proteger el medio ambiente. Bueno, pasaron 16 años de la gestión de Miguel Lung y es indefectible que cuando nos ponemos otra vez en un año electoral tenemos que charlar y dialogar y analizar un poco la gestión que va pasando. Vos fuiste parte en diferentes etapas de la parte del Ejecutivo y bueno, y ahora también dentro de lo que es UCR Cambiemos te vas apareciendo como una figura alternativa. ¿Qué deja la gestión de Lung y a los tandilenses y qué te hizo aprender a vos como para poder hoy encargar esta etapa? A ver, en primer lugar mi participación en la gestión de Lung y es desde el inicio de la gestión y como vos bien decías en distintos cargos en la municipalidad. Empecé como director de personal hace bastante tiempo en el 2003, diciembre del 2003 y fue un cargo que me hizo conocer transversalmente la municipalidad como ente administrativo porque el trato con el personal pasaba todo de todas las áreas muy diverso es un municipio intermedio y la verdad fue una experiencia buenísima donde aprendí muchísimo discutí muchísimo con el sindicato de trabajadores municipales pero también aprendí a ver que ellos defendían intereses de los trabajadores y cuando hay intereses contrapuestos lo ideal es discutir pero lealmente entendiendo al otro y que el otro entienda la postura en el caso donde estaba yo de patronal en ese sentido. Y en los otros cargos aprendí a conocer la ciudad desde un lugar que no la conocía yo la conocía como niño como adolescente como vecina después me fui a estudiar y regresé ya recibido de abogado habiendo estado en Buenos Aires trabajando en un estudio jurídico y empecé en la gestión municipal y la verdad que me dio la posibilidad de conocer a muchísimos de mis vecinos y muchísimas de sus realidades a ingresar a su casa a charlar y conocer las problemáticas que tienen también los desafíos bueno a compartir muchas vivencias y eso como persona me ha enriquecido muchísimo sensibiliza también mucho a una persona conocer los problemas que hay y muchas veces problemas muy duros difíciles de resolver pero bueno te decía que tenemos una sociedad muy buena y creo que se puede trabajar muy bien con nuestra gente y en este en este tren de presentarte como una alternativa diferente dentro del espacio vuelvo a remarcar esto de la UCR Cambiemos me imagino que tiene que ver también con las cosas buenas que ha tenido la gestión pero también con una profundización de un rol diferente y desde una generación diferente sí a ver yo no planteo la posibilidad de competir por la intendencia desde una cuestión solo generacional no me parece que sea ese el único el imperativo o lo que ha hecho decidirme a emprender esta responsabilidad que es enorme y como lo charlaba con algunos colegas hace poco algunos colegas tuyos hace poco todo el proceso es muy difícil es complicado complejo pero es más difícil gobernar no totalmente entonces hay que estar decidido convencido y tener un equipo de gente capaz para gestionar la ciudad yo creo que esas condiciones las tenemos y me parece que el gobierno de Miguel Lunghi dejará mucho es por supuesto un gobierno histórico es un intendente que ya está en la historia a quien aprecio y valoro es una persona que ha dado mucho de sí por su ciudad y creo que la ciudad ha mejorado con sus gestiones y ha hecho cosas muy buenas pero creo hoy que debemos fijar nuevas prioridades por supuesto que las cosas buenas hay que continuarlas y por eso me parece que al ser parte de esta línea al haber aprendido dentro del gobierno esto yo sigo siendo radical mi pertenencia no la niego sigo siendo radical dentro de Cambiemos y desde ahí daremos la discusión y pasa por prioridades yo creo que hoy debemos tener algunas prioridades que hoy no se están teniendo o están en la agenda pero en un lugar secundario que yo creo que hay que cambiar sí me imagino que también tiene que ver con la complejidad que vos decías de la ciudad de cosas nuevas que demanda sí por supuesto la ciudad al crecer también va cambiando prioridades yo voy a hablar de una en este momento y ya se van a conocer las otras a ver por supuesto que hay cuestiones a una gestión municipal como la nuestra donde la salud es una prioridad y es una prioridad de este gobierno donde ha hecho mejoras muy grandes hasta un hospital de niños que da tranquilidad a los padres de todos los tandilenses porque hoy donde hay alguna urgencia todos sabemos que lo primero que hay que hacer es ir a la guardia del hospital de niños y hay un muy buen servicio igual que en el hospital Ramón Santa Marina eso es una prioridad y es una prioridad que es prácticamente inmodificable y que hoy a nivel recursos está en el 32 33% del presupuesto municipal pero por ejemplo yo creo que donde debemos enfocarnos los tandilenses es en el polo logístico donde el Estado Nacional ha puesto a disposición las tierras el polo logístico yo creo que hay que desarrollarlo en etapas no lo vamos a tener de un día para el otro construido conozco la historia del parque industrial se inició en 1971 y todavía falta estamos en 2019 y todavía no está concluido entonces si pretendemos un polo logístico que va a mejorar cuestiones de tránsito porque hay que hacer la playa de camiones yo creo que las etapas iniciales son adquirir la tierra y generar la infraestructura de la playa de estacionamiento para camiones y la mudanza de las agronomías a ese polo logístico donde se prevé que hasta en un futuro haya instancia de transbordo de carga para que los camiones que circulen por la ciudad sean pequeños y no tengamos como hoy camiones con acoplado circulando que deterioran los asfaltos se producen accidentes de tránsito me parece que esa es una de las cuestiones donde debemos enfocarnos y que como hay otras prioridades hasta hoy no se ha cumplimentado ¿por qué ahora y no hace dos años cuando también había una instancia en la parte legislativa que podría llegar a tenerte también como candidato y que muchos había hablado en ese momento y que fue cuando el sector que vos también representabas no ha acompañado? hace dos años yo era concejal yo soy soy concejal electo en el 2015 y tenía dos años más de mandato mi mandato como concejal concluye en diciembre del 2019 y me parece que había que cumplir ese mandato y bueno ahora sí estoy en condiciones de poder ofrecer una alternativa a toda la ciudadanía de Tandil habiendo cumplido un compromiso porque son llevo tres años y unos meses y un mes y finalizo el mandato y creo que no hay que dejar un cargo para ir a otro bueno se cumplen los cargos y luego se puede pensar en otro en otra posibilidad como esta la democracia es una de las cosas más lindas que tiene nuestro sistema la posibilidad de poder elegir y además también en la parte interna de los partidos me imagino que hubo mucho además del sector de Cambiemos que por ahí te acompaña en el equipo hubo muchos radicales que decidieron o cuando vos hiciste explícito esta idea este proyecto de ir por una intendencia te llamaron te acompañaron ¿cómo lo viviste eso personalmente? yo creo que el proceso es al revés no es que yo hice explícita la voluntad de competir por la intendencia eso es el final de un camino no el inicio he sentido acompañamiento a lo largo de la gestión de mucha gente de radicalismo y eso se va madurando a lo largo del tiempo y se va aprendiendo en la gestión diaria 15 años casi de gestión hace que uno aprenda como te decía desde distintos desde distintas visiones una cuestión es la ejecutiva y otra totalmente distinta es la tarea legislativa pero en todas uno va aprendiendo y va tomando confianza en qué puede hacer un aporte bueno desde esa desde esa dinámica hay mucha gente que me ha tocado trabajar con ella de la actual gestión también gente que no forma parte de la gestión pero que forma parte de instituciones que trabaja en conjunto con la municipalidad en esto que te decía de la sinergia de lo público y privado y que hace que uno vea que puede conformar un buen equipo y pueda ser una alternativa donde la gente crea que se puede gobernar Tandil porque para mí ofrecerse como candidato implica que la gente crea que se puede ser otra alternativa sino para qué cambiar y también creo que es necesario que nuestra generación somos muy similares lo está haciendo a nivel empresario lo está haciendo en otros niveles de la sociedad también a nivel político debe hacerse cargo de conducir los destinos de nuestra ciudad así que me parece que es por ahí el camino el recorrido hace que uno llegue a tomar esta decisión totalmente miramos para terminar la ciudad de fondo ¿qué te gustaría Tandil en el corto plazo? ¿cómo lo ves? ¿qué te gustaría que termine la ciudad en el corto plazo? bueno yo hablo de mediano en mediano plazo se puede considerar el próximo gobierno poder concretar esto que te decía de tener un lugar para que los camiones no estén diseminados por la ciudad me parece un avance en la movilidad urbana en que los asfaltos duren lo que tienen que durar y no se deterioren antes y eso me parece que sería un avance para la ciudad y después bueno desde el Estado contribuir a la integración social que no se deteriore la integración social que también es un activo debemos reconocernos como vecinos y actuar en consecuencia y en eso en deporte en cultura hay mucho mucho por hacer para que Tandil siga teniendo un tejido social integrado y que eso mejora mantenga y mejore la calidad de vida de todos los tandiles bueno Marcos éxitos este año me imagino que será un año de mucho movimiento y además de mucho recorrido por diferentes lugares que ya has visto en tu rol ejecutivo legislativo y ahora desde otro lugar si bueno yo te agradezco y bueno estamos iniciando el año así que a todos los tandilenses espero que tengan un gran 2019 bueno Marcos Nicolini en este ciclo de charlas de verano mirando Tandil ¡Gracias!